así de repente cuál de estas dos imágenes te resulta más fácil de ver esta o esta esta es la original que como ves tiene algunas sombras algunos elementos que han salido aquí y esta es la limpia cuando tengas una foto de este tipo es importante que le dediques unos minutitos a limpiar el fondo y en este vídeo te enseño cómo hacerlo pues eso en dos o tres minutos bueno vamos a empezar a editar esta foto lo que vamos a hacer es quitar todo lo que nos molesta aquí en el fondo cuando tengáis una foto así con demasiados elementos es importante limpiarlo vale porque esto va a hacer que sea mucho más fácil mirar la foto incluso que sea una foto como esta que no vamos a publicar en las redes y pero no nos la vamos a quedar bueno es muy fácil creamos una capa nueva comando jota una copia aquí la tengo y ahora yo me voy a ir a esta herramienta que es la de marco rectangular la tenía seleccionada como elíptico que también por si queréis quitar algo en redondo y bueno yo lo voy a hacer de la manera más sencilla voy a coger este trozo le voy a dar a transformar que lo podemos hacer también aquí edición transformar transformación libre es lo más fácil y ahora podéis arrastrar ok pero ojo veis que se va abriendo por todas partes bueno pues para que solamente vaya hacia abajo ok le dais a la tecla shift y bajáis y vais a la derecha y ya lo tenemos ampliado y ya veis que no se nota el fondo pero diréis bueno pero se nota la mano sí y esta línea así bueno vamos a arreglarlo le creamos a esta capa una máscara de capa y ahora cogemos un pincel negro y lo que vamos a hacer es borrar la parte del brazo vamos a ponerlo la opacidad un poquito más baja porque así sabemos por donde tenemos que tocar vale para que no sea ni más ni menos ahora subimos la opacidad y ya veis que he quitado todo del brazo y ahora lo que vamos a hacer es suavizar digamos esta línea de aquí entonces vamos a coger el mismo pincel lo vamos a poner en un flujo muy bajito y le vamos a dar así para que se funda vale y después cuando estemos editando la foto completamente lo que podemos hacer es pintar sobre sobre esta parte si vemos que se nota algo fijaos ya hemos limpiado totalmente esta parte de aquí de la derecha ahora vamos a hacer lo mismo con este lado vamos a crear una copia comando j y ahora lo que voy a voy a hacerlo con el tampón de clonar creo que va a ser también otra manera señalamos la capa le damos a la tecla alt para señalar la parte que quiero clonar y voy clonando vale está muy clarito vamos a ponerle un poquito vamos a intentar que sea muy parecido el color vale para que no se note tanto porque aquí hay muchas sombras pero bueno ahora lo vamos a arreglar vamos a quitar lo gordo vamos a poner esto un poquito más y lo vamos haciendo poquito a poco podríamos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la con la parte derecha vale pero es para que veáis otra forma siempre que sean los fondos liso esto funciona fenomenal y ahora fijaos aquí tenemos como mucha sombra vale a mí me gustaría suavizarlo un poquito creo voy a crear una capa nueva vamos a crear de esta una capa nueva comando j ya la tengo aquí y ahora lo que voy a hacer con un pincel es pintar vale pero lo voy a hacer con un flujo muy muy suave del pincel cojo por ejemplo un ejemplo de pintura de color de aquí lo más cerquita y ahora voy pintando simplemente lo que quiero hacer es suavizar un poquito la sombra no la quiero quitar completamente porque es normal que haya sombra pero lo que estoy haciendo es pintar para que el fondo me quede como más igualado al final vale que no haya tantas tantos colores voy a intentar no acercarme mucho a ella vale así de hecho podemos ir siempre cogiendo con la tecla al colores para que la pintura lo que estamos pintando sea lo más natural posible vale para que se quede todo muy bien fusionado y no haya grandes diferencias aquí como mucha sombra pues cojo una parte más clara voy a coger un pincel más grande y voy pintando de manera que se me va quedando todo muy igualado vamos a hacer lo mismo en este lado cogemos esto y vamos pintando para que esta línea de aquí no se note vamos a unir toda la foto acoplamos imagen creamos una copia y lo vamos a hacer hacemos lo mismo vamos pintando vamos cogiendo un un ejemplo de de color y vamos a intentar fundir toda esta pared déjame ver vamos a hacerlo está el flujo muy bajito pero es que así es como queda bien vale vamos fundiendo los dos colores y yo creo que ya estaría perfecto así que ahora lo que vamos a hacer es ver el antes y el después a ver qué tal nos ha quedado esta es la foto antes y esta es la foto después como veis queda muchísimo más agradable verlo las sombras son más suaves no son tan fuertes son más la foto está más equilibrada y ya está espero que os ha gustado el siguiente tutorial de la madre inspirada hasta luego